Sobre una masa que está en el suelo, actúan dos fuerzas. Chan chan... No, en principio está quieto. ¿Qué le pasa al cuerpo si actúa una fuerza 1 de 500 N y una fuerza 2 de 300 N? ¿Qué le pasa al cuerpo si actúa una fuerza 2 de 300 N? Ahora bien, ¿y si la fuerza 1 es de 500 N y la fuerza 2 es de 300 N, pero va en sentido contrario? Pues si yo tiro con una fuerza hacia aquí y con una fuerza más pequeña hacia aquí, la resultante será la diferencia de las dos. E irá hacia aquí. Adiós. La fuerza total será 500 menos 300 que es 200 N. Y ahora viene el guay del Paraguay. ¿Qué pasa si tiro con la de... espérate, es que no me gusta 500. ¿Sabes por qué o no? Voy a poner 40 y 30. Ahora te digo por qué. Si tiro para la derecha con una fuerza de 40 y para arriba con una fuerza de 30, ¿para dónde va el objeto? Pues va a ir en una dirección, en la dirección de la diagonal que formen las dos fuerzas, ¿vale? Y la resultante va a ser la suma de las dos. ¿Cómo calculo el módulo de este vector, de esta fuerza? Si te fijas, esto es un triángulo rectángulo donde esto mide 40 y esto mide 30, ¿vale? Entonces yo puedo calcular, si esto mide 40 y esto mide 30, la fuerza total usando el teorema de Pitágoras, porque esto es la hipotenusa. ¿Qué? ¿La has dado, no? Sería raíz de 40 al cuadrado más 30 al cuadrado. Sería 40 al cuadrado, 2.500 y la fuerza total sería 50 newtons en esta dirección. El ángulo no se ha enseñado a calcularlo, ¿no? Porque todavía no habéis dado trigonometría. No podéis. No podéis. No podéis. No podéis. No podéis. No podéis. No podéis.